Bina Records Atención Everybody through the death floor Everybody through the death floor I'm already Rocky, McAndt. Are you ready? Go Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'rriba Sientes la sensación Go, go Som, 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 som. Som, 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 som. Everybody to the dance floor. 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 Mientras se te pega, dale masa. Agarra cintura duro por detrás. Pa' arriba y pa' abajo, ella le da. Pide contacto a los llavias. Si quieres rapido o slow, no dejes pa' errar dembow. Déjala que suelte cadera, como cuando bailaba en flow. Si no la saca, ella lo baila sola, la descontrola. Rampa, pam, rampa, pam, pam. Cuando el DJ le suena esta rola. Sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Pa' darle pa'l piso sin pena y zum, 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 zum. Oye, no, no, si sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Pa' darle pa'l piso sin pena y zum, 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 zum. Malicia sea, tú lo sabes, que nadie tiene tu zum, zum. Ese baile qué rico sabe, automática aprieta el zum. Ráfagá como una gropeta, que yo sé que te fué un guiqueta. Pide, 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 me que te someta el zum, zum, zum. Como una leta, sudo la pista y tengo una meta y es comértela conmigo completa con el zum zum zum. No te voy a dar chance, hasta que te canse. Ey, baby, Miguel, tú te acuerdes fácil. Suena el enembo pa' que me des clase con el ram, pam, pam, pam. No te quites, muévanse. Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba. Y repite, muévanse. Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba. Pon esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso. Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo. Mueve esas nalgas como un sismo y dices zum zum zum, terremoto. Sigue moviendo todo lo que prendo este moto. Sabes que me vuelvo loco cuando este burrito chaco y polpa. Con el noviecito tuyo con limón lo toco. Porrea. Porque lo sabes que esto no se termina. Si te pega mi cuerpo sentirás la adrenalina. Suena pa' pie en cada bocina. Porque tengo más asun que tu abuelita en la cocina. Si sientes que este ritmo te quema. Que te descontrola el sistema. Va' darle pa'l piso sin pena y zum 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 zum. Oye, nena. Si sientes que este ritmo te quema. Que te descontrola el sistema. Va' darle pa'l piso sin pena y zum 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 zum. Báilalo. Hey, zum 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 Everybody to the dance boy Everybody to the dance boy